Música Un millón de familias se han visto beneficiadas con la devolución del IVA desde el 31 de marzo de 2020. Corregir la injusticia que era cobrarle exactamente la misma tarifa del impuesto IVA, tanto hogares de altos ingresos como hogares de bajos ingresos. En esta época donde el país vive confinado, este salvavidas sigue dando la mano. Y lo que haremos en este segundo tiempo efectivamente es hacer el giro de mayo-junio, 75 mil pesos, nuevamente ese millón de hogares. ¿Pero qué puede comprar un colombiano de a pie con 75 mil pesos? Con 75 mil pesos podemos acceder en el caso de los carbohidratos o cereales a compras como son el arroz o la papa. En el caso de las proteínas podemos hacer compra de carnes o en el caso de los huevos. Podemos acceder a tomate, cebolla, zanahoria, la manzana o el banana. La lenteja y el frijol, la leche, los quesos y los yogures. Música Él es Yesid Camargo, a quien injustamente le habían cobrado por años este impuesto y que hoy esta devolución le ayuda a alimentar a su familia. En ese entonces yo no tenía ni para la leche el niño. Y si no hubiera tenido 75 mil pesos, pues sí. Pues a la verdad me hubiera tocado darle otras cosas de comer o me hubiera tocado dejarlo aguantar antes. Así como ellos, un millón de hogares en todas las regiones de Colombia han recibido la primera devolución del IVA y cada dos meses seguirán contando con esta ayuda del gobierno nacional. Música Niños y niñas como Ana María pasan su tiempo en sus smartphones con aplicaciones como TikTok. Porque puedo cantar y bailar como una princesa. Para los padres, la aplicación que consiste en la creación de videos de corta duración es totalmente normal. A mí me parece algo gracioso para que los niños se distraigan cuando estén en casa. Gracias, muchachos. Música